A principios del pasado mes de marzo se iniciaron por parte del Departamento de Mantenimiento de la EUC de Costa Ballena los trabajos previos necesarios para proceder a la segunda fase de pintado del carril bici del complejo, que en este mes de abril continúa dando así seguimiento a la primera fase terminada en el año 2020. Tras haber pintado parte del trazado de carril de la avenida Reina Sofía, donde tuvo su inicio esta segunda fase, los trabajadores de la entidad se centran ahora en el tramo de Peña del Águila para continuar posteriormente por la avenida Carla de Orleans, el resto de avenida Reina Sofía, la avenida de la Ballena, calle Caleta y río Alvero, según la planificación inicial. En todos los puntos en los que se actuará de esta extensa red dedicada al uso exclusivo de ciclistas, el sistema de trabajo es el mismo. Se procede a la preparación de la zona en la que se va a actuar con una limpieza a fondo mediante baldeo con agua a presión que se hace extensiva al pavimento paralelo para que todo el espacio quede libre de suciedad adherida a la superficie, para luego aplicar un tratamiento con imprimación y terminar con dos manos de pintura acrílica especial color rojo teja. Una vez pintado todo el pavimento y para garantizar la buena convivencia entre ciclistas y peatones, se procede al pintado de toda la señalización horizontal y simbología que ayuda a los usuarios a circular de modo seguro. El cuidado del carril bici que en Costa Ballena ocupa una extensión de más de 16.000 m2 y una longitud de 10 kilómetros es una de las actuaciones primordiales de la EUC de Costa Ballena que cada año se recoge en el programa de mantenimiento de los espacios públicos. Este en especial es de vital importancia para el complejo urbanístico porque facilita no sólo la movilidad de forma saludable y sostenible con el entorno, sino que es una infraestructura ideal para hacer ejercicio físico y disfrutar de un paseo agradable por todo el entorno del resort. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.